Y amigos de Beto, etc. ¿Cómo están? Esta es nuestra primera vista a las Spectacles. Y bueno, después de varios meses por fin llegaron nuestras Spectacles. Como pueden ver, vienen dentro de un tubo bien bonito y dentro del tubo viene una caja. La caja es a la vez el cargador de las gafas. Y lo que van a notar es que hay un pequeño puerto que se conecta a la corriente y del cual se puede cargar. Ya dentro de la caja lo que encontramos es básicamente las gafas, las instrucciones, un cable de USB, un paño y un Quick Reference Book. Y el estoche es súper importante precisamente porque es la manera de poder cargar las gafas y poder obtener cerca de cuatro cargas adicionales. Las gafas duran alrededor, su batería dura alrededor de un día, pero si uno las utiliza muy seguido, pues claramente se puede quedar sin energía. Pero con solo meterlas en el cargador, en el estuche, vuelven y se cargan. Lo que verán es que sobre el costado izquierdo, sobre el lente izquierdo, hay un botón con el cual se puede comenzar a grabar. Y sobre el lado derecho está precisamente la cámara. Sobre el lente izquierdo lo que se ve es un indicador LED que demuestra cuándo uno está grabando, de tal manera que cualquier persona que esté enfrente de uno podrá verlo. Y para cargarlas, como les decíamos, solo basta con volverlas a poner dentro del estuche. Este es el indicador de cuánta pila tienen. Ahí está indicando que tiene la pila completa. Y el estuche tiene su propio indicador que nos demuestra cuánta batería le queda. Las spectacles vienen en tres colores y a pesar de que es un one size fits all, en realidad parecen bien cómodas. Comenzamos así nuestro proceso de evaluación de las spectacles. Estén pendientes. Estén pendientes.